Administradora local, tener aquí a Jesús Aníbal Esteberri, el concejal de más alta votación en Medellín y personas que nosotros desde acá de nuestra entidad institucionalmente estamos apoyando. Por eso les agradecemos mucho a todos y a todas, aún a las personas que no se hicieron presentes, a Rodrigo Mendoza, que por acá están todos, y a las fórmulas a la alcaldía y a la gobernación, que son Gabriel Jaime Rico a la alcaldía y Luis Pérez a la gobernación. Yo les dejo que disfrutemos. Este espacio no es politiquero, no es nuestro estilo. Seamos muy a disgusto con una actividad que hubo el fin de semana acá el sábado, que nos pidieron prestado este espacio para hacerle un homenaje al adulto mayor que porque se le iba a celebrar el mes a esta población que nosotros queremos tanto. Y cuando nos dimos cuenta era una actividad completamente distinta y muchos de ustedes o muchas de las personas... Bueno, muchas gracias. Invitamos a las personas que se encuentran en las afueras, en las rejas, para que nos acompañen. Acá tenemos mucha billetería todavía vacía. Bueno, a continuación quiere conversar con ustedes...